Música Yo cantaba de todo en mis primeros shows, cantaba folclore, cantaba tango, cantaba balada Y de a poco me iba dando cuenta que donde mejor expresaba mi sentimiento, también me lo decía la gente, era en el tango Entonces ya en aquel momento, en el 85, yo decidí que me iba a dedicar exclusivamente al tango Y también en ese momento decidí que iba a empezar a buscar un nuevo repertorio dentro del tango Porque sentía que el tango, digamos, era un género, es un género de una enorme riqueza musical y poética Que yo quería expresar y que quería caminar por esos lugares del tango Pero también que necesitaba que hubiera letras que me reflejaran mejor generacionalmente Mi pensamiento fue este, este género tan rico tiene que tener autores y compositores nuevos No puede ser que no haya, decía para mí yo Tiene que haber gente que refleje estas cosas que nos pasan ahora Esta manera de ser que tenemos ahora, esta manera de vivir el amor que tenemos ahora Que es evidentemente distinta a la de antes De ver el mundo, porque es un mundo distinto Y entonces ahí empecé a buscar y me conecté con Héctor Negro, con Carmen Guzmán Que fue profesora mía también Empecé a indagar en el repertorio nuevo que hacía la Tana Rinaldi Que fue para mí un gran referente artístico En las cosas nuevas que hacía Rubén Juárez Bueno, en el año 89 Javier González y yo decidimos armar una sociedad musical Que afortunadamente llega hasta estos días Y que considero que a los dos nos ha dado, nos ha potenciado artísticamente Veníamos de lugares diferentes Javier del jazz y del rock Y yo de estas corrientes de las que te hablé antes Primero nos conocimos en la vida, nos enamoramos Y después como de tres años de vivir juntos Decidimos aunar esfuerzos, aunar estéticas Y empezar a crear esta cosa nueva Que nos ha dado grandes satisfacciones Sermina, flor de cardo La forma de Sermina Deja que se nos pierdan los nombres de otro siglo La rosa que es tan suave Y oculta las espinas La hermosa muñequita que mira desde el vidrio Sermina, flor de cardo, la mina de algún hombre Que entienda que al ganarnos nos valen tonterías Que acepte, que llamemos las cosas por su nombre Y june que hay croqueta valiosa en una guía Sermina, flor de cardo, la mina de verdad Y jugarse el sitio en serio No andar especulando con fáciles histerias No hacer que los gentiles y amables caballeros Se obliguen a cedernos el paso en cada puerta Sermina, flor de cardo, no acepto otro bautismo Ni rosa, ni muñeca, ni frágil por costumbre Sermina, flor de cardo, sin falsos heroísmos Sabiendo que me esperan rebeldes mansedumbres Sermina, flor de cardo, con sangre y con ojeras Con gotas en la frente bendita del trabajo Con muchas esperanzas Ternuras y polenta En sábanas que arrugan amores y cansancio Quisiera recibirme de mina, flor de cardo De pan que se comparta, de espina que se avise Porque ese es el buen nombre Porque ese es el más alto Y el único que importa si un hombre te lo dice Sermina, flor de cardo, y al diablo con el resto Perder los otros nombres, perderlos para siempre Por falso, por antiguo, ¿sabes? Por puro verso Por ser las lindas trampas que a veces se nos tienden Quisiera recibirme de mina, flor de cardo De pan que se comparta, de espina que se avise Porque ese es el buen nombre Porque ese es el más alto Y el único que importa si un hombre te lo dice Porque ese es el buen nombre Porque ese es el más alto Y el único que importa si un hombre te lo dice En esa búsqueda mía, siempre buscando autores Leí una vez, o escuché, mejor dicho A Alberto Cortés cantando dos canciones con letras que no eran de él Cosa rara, porque generalmente los temas de Cortés siempre son letra y música de él Me llamó la atención, busqué quién era el autor Y me encontré con que era esta poeta Adriana Turquetti La empecé a buscar, la encontré Me encontré con sus libros Y dentro de sus libros hallé esta poesía Que era en su momento Que me pareció fantástica Y entonces le pedí a Javier que le pusiera música Y creo que esto que vos decías al principio Habla muy bien de ese trabajo De una gran búsqueda También que en todos estos años ha hecho Javier En cuanto a acercarse cada vez más al tango Es decir, hacer tangos nuevos Pero que cada vez suenen más tangueros Ser mina flor de cargo Y al diablo con el resto Perder los otros nombres Perderlos para siempre Por falso, por antiguo, sabés Por puro verso Por ser las lindas trampas que a veces se nos tiende Yo creo en el tango como en un medio, no en un fin Es un medio de expresión Yo creo, y en una actitud de tipo creativa Por eso la propuesta de hacer nuevo tango Canción y nuevo tango instrumental también Tiene que ver con la idea del progreso Una idea que, digamos Yo tuve desde la cuna O sea, yo no entiendo el vivir en el revival Digamos En el sentido, yo respeto todo lo que se hizo Lo que hicieron la gente del 20, del 30, del 40 Inclusive si hoy tocara rock o rock and roll Haría como hace la gente de rock Hace temas nuevos En medio como elemental Esa regla elemental no se cumple siempre en el tango Si te sientes caer Si no puedes llorar Si en los días de sol El amor duele más Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Si te falta valor Para no claudicar Si vacila tu fe Si te angustia temblar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Más allá del silencio Donde todo renace Sentirás la presencia de un abrazo en el aire A pesar de la sombra A pesar de la sombra De este mundo de nadie Ganará la ternura El amor no es culpable Si te dejan sufrir Si te dejan sufrir O te marcan la piel Con brutal desamor Y te cuesta entender Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando busques calor O pretendas soñar O precisas reír O te dejo O te dejo volar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Más allá del silencio Donde todo renace Llegará la presencia De mi beso en el aire A pesar de la sombra De este mundo de nadie ganará la ternura, el amor no es culpable. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Este tema tiene una historia hermosa, un poco triste pero hermosa. María del Mar Estrella es una gran poeta relacionada con nosotros y amiga hace muchos años y escribió este poema que se llama El amor no es culpable dedicado a un amigo de ella que estaba enfermo de sida. Entonces ella le decía, el amor no es culpable. Tuvo la idea o el deseo de no regalárselo como poema sino como canción. Entonces lo llamó Javier y le pidió que le pusiera una melodía. Javier trabajó un tiempo en esto, terminó la melodía un domingo a la tarde, el lunes a la mañana la llama por teléfono a María del Mar, le dice María, tengo la música de tu poema, ya se la podés llevar a tu amigo. ¿Cuándo la terminaste? Le dice ella. Ayer a la tarde. Y entonces ella dice, bueno, ayer a la tarde mi amigo se fue. Entonces quedó como, creo que como un testimonio para todos aquellos y como una especie de homenaje para todos aquellos que luchan contra este flagelo de este ciclo. A pesar de la sombra de este mundo de nadie, ganará la ternura. Creo que el tango, como decía Javier antes, es como el blues, como el jazz, como esos géneros, como el flamenco, que son profundamente intensos, movilizadores. Y creo que la vida, si uno se hace cargo de ella y es consciente de lo que pasa, no solo adentro de uno, sino fuera de uno y en el mundo en el que vive, uno siente los cachetazos de la vida constantemente. Los cachetazos duros, es decir, los cachetazos malos y los buenos. La esperanza y la desesperanza. Y esto, empecé que el tango lo refleja maravillosamente. Nos subimos al tren de la melancolía, buscando llenos de esperanzas el camino que los sueños prometían a las ansias. En una noche llena de frío y de hastío, gemimos por no tener ya el corazón y nos fuimos quedando vacíos de amar y de llorar tanta traición. Un astronauta del sordido barrial pensó en el amasijo y en su mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas nos dio su canción desesperada. Tuvimos el desencanto más hondo cuando la suerte que es grela fallando y fallando nos largó paraos y nos lastimó de olvido un bandoneón con su ronca maldición maleva. Cuando el gordo de las manos como patios estrenaba para siempre su pinta poeta de gorrión con gomina. Lastima abandoneó mi corazón Tu ronca maldición maleva Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva a ver mujer un poco más de ron Y ciérrate la bata de percal que vi tu corazón Desnudo en el cristal y el alma está en orsa heche bandoneón Bandoneón Que me mate la tristeza Que me duerma Que me aturda y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos encurda sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido y le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en las sombras Más la busca y más la nombra Pero es el viejo amor que tiembla abandonión Y busca en un licor que aturda Y ella vuelve noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto Y la noche abandonó Y la noche abandonó Esto fue una creación que hicimos con Javier González A partir de una necesidad de nuestros conciertos Incorporar algún tema clásico Y como uno de los autores musicales Digamos de los compositores que más nos sensibilizan Es Aníbal Troilo Decidimos hacer esta especie de popurrí Que se llama Troileanas Y que tiene como preámbulo un texto también de cosas enganchadas Que pertenece al poeta Sergio Rodríguez En general los popurrí se hacen como una sumatoria de elementos Que por ahí no tienen mucho que ver Nosotros partimos más de unir elementos en principio melódicos Y después buscamos que esas melodías conjugaban letras que tenían que ver O sea que Troilo como compositor Tenía una coherencia en todas sus composiciones Y podían pegarse estos fragmentos Y además la idea de que la poesía que reflejaba tenía una coherencia A ver mujer un poco más de ron Y ciérrate la bata de percal Que vi tu corazón Desnudo en el cristal Y el alma está en orsa y chevando león Entre rejas es otro tema de González y Joarkman Como yo les digo el dúo dinámico de Nuevo Tengo Canción Y bueno este tema es esto Tiene que ver con esto que te decía recién Las cachetadas del mundo actual Y hace alusión directamente a la impunidad Entre rejas Obelisco engallolao Quien te puso los grilletes Justo a vos que estás al güete de dorapa como un gil Siempre duro aquí clavado Campaneando a los de Ajova Como broncan y coroban Sin bullón ni porvenir Vos que fuiste en las postales El porteño majunao Pareces encadenado Una foto de Zincín Que ridículo en el ispa del escruche sin ganzúa Donde va pa' la cafúa solamente el perejil Y se ríe mientras tanto de tus días de gallola Los que eluden la pianola con un pito catalán Y pensar que hay más de un piola Que se queda con el vuelto Que pasea y anda suelto Festejando con champán Es que todo está cambiado Buenos Aires es la city Escrachada con grafitis que se pintan por doquier Y tal vez un día de estos al buzón y al puesto de diarios Los encane un comisario que los quiere proteger Sin embargo me pregunto No es mejor quedarse moza Porque atenti Te querusa Todo es merca y esto ven No sea cosa que algún pillo que respira Porque es gratis Te remate por un pati Y olvídate del tracer Y se ríe mientras tanto de tus días de gallola Los que eluden la pianola con un pito catalán Y pensar que hay más de un piola Que se queda con el vuelto Que pasea y anda suelto Festejando con champán Obelisco en gallolao Quien te puso los grilletes Justo a vos que estás al cuete De dorapas como un gil Primero estudio mucho la melodía Y después me meto con la letra La letra la digo La digo sobre el acompañamiento Para poder empezar a sentir De qué manera yo diría eso Que la letra cuenta No de qué manera lo cantaría Sino de qué manera yo diría Obelisco en gallo al lado ¿Quién te puso los grilletes? Y de esa manera voy encontrando Como vos decías Imágenes, sensaciones, recuerdos Me conecto con cosas Casi psicoanalíticamente Con cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el tema Y las anoto Sobre el tema Y entonces después me hago como Digamos, esas anotaciones me sirven como una especie de mapa emotivo del tema Como recorrido De mi De mis cosas De mi sensibilidad De mi historia con ese tema Es decir, me meto con el tema Me comprometo con él Y entonces después trato de Más que de recordar la letra Que es algo que Que en general Hago fácilmente Porque tengo mucho entrenamiento En recordar letras Pero más que de recordar la letra Me ocupo de recordar mis imágenes Mis sensaciones Obelisco en gallo lao Quien te puso los grilletes Justo a vos que estás al cuete de dorapa Como un gil Siempre duro aquí clavado Campaneando a los de ajova Como broncan y joroban Sin bullón ni por venir Pompeya no olvida Fue fruto de una primera Impronta creativa de Schwarzman Que le insistió mucho a Javier Para que le pusiera música a este tema Porque ellos Juntos habían presentado Ya tres o cuatro temas A un concurso de tangos inéditos Que organizó Sadaik En el año 98 Lo presentaron ahí Al borde de que cerrara la inscripción En el tema Y el día que se abrieron los sobres El tema estaba seleccionado Digamos, quedó En principio seleccionado Quedaron 16 temas Entre 1500 temas De tangos inéditos Que se habían presentado Digo esto porque Hay algunos que dicen Que no hay nuevos compositores Y autores de tango Había 1500 Quedó Pompeya no olvida Entre estos 16 Yo tuve la fortuna De poder cantarlo En el concurso Digamos Que fue en el Teatro Alvear Con la Orquesta de Buenos Aires Dirigida por Garelo Y digo que fue fruto De una gran emoción Porque fue la primera vez Que estrenando un tema Sentí una respuesta Del público Inmediata Y absolutamente Conmovida Este tango Habla O cuenta En su historia Digamos Estos hechos Espantosos De la dictadura Del 76 Y precisamente De los niños robados Por la dictadura En esa semana Videla y Macera Habían vuelto A estar presos Por el robo De niños Durante la dictadura Y entonces Cuando yo canto Este tema Fue un sacudón Pompeya no olvida Abrir Se quedó Suspendido En la siesta Las horas No fluyen Ni quieren morir Un sol De aluminio Remeda La cresta Del gris Caserón De la calle Cachillas Mismas veredas De tarde Me cuentan Historias perdidas Flotando En abril Y vuelvo Al portón De los años Setenta Vestido De asombro Con sueños De jeans Pompeya No olvida Que allá En famatina Vivía una Viva Carita De anís Amor De rayuela Perfume De esquina Hoy la andan Buscando También En abril Quién Sabe Tal vez Ella siga Soñando Y ya No recuerde La calle Cachí Al menos Que sepa Que la anda Buscando Desde hace Ya tanto Su abuela Beatriz Abril Se quedó Suspendido En la siesta Me veo En la anchura De un mar De adoquín Un torpe Camión Se sacude En la cuesta Y escapa La sombra De aquel Chiquilín Yo era Esa sombra Mirando La tarde Y a veces Y a veces Me da por pensar Que en abril Paso por Pompeya Un fantasma Cobarde Llevándose Pivas Carita De anís Pompeya No olvida Que allá En Famatina Vivía Agrapil Carita Carita De anís Amor De rayuela Perfume De esquina Hoy La andan Buscando También En abril Quien Sabe Tal vez Ella Siga Soñando Y ya No recuerde La calle Cachí Al menos Que sepa Que él Anda Buscando Desde hace Ya tanto Su abuela Beatriz Me gustaría Que Que se nos Recuerde Como Como una Junta Que intentó Aportar Algo Desde su Sensibilidad En cuanto A la Creación Creo Que En ese Camino Estamos Hace mucho Tiempo Porque Consideramos Que Un artista En este Caso Dos artistas Son Aquellos Que Que Pueden Conmover Y Transformar Mejor Dicho A través De la Emoción Ojalá Alguna Vez Alguien Nos recuerde De esa Manera Y si No Bueno Valió El Intento Ojalá 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 Ojalá